El error al conducir su automóvil pisando el acelerador en lugar del freno provocó que doña Berta María Vázquez se estampara de lleno en contra de la barda de su vecina. Los hechos se registraron cuando doña Berta María Vázquez estaba con destino a su trabajo saliendo a bordo de su carro tipo Astra, color gris automático, de su domicilio situado sobre las calles raudales, esquina Petcacap. Inesperadamente, cuando Berta estaba por estacionar su carro para cerrar la reja de su casa, pisa el acelerador a fondo en lugar del freno provocando que se suba encima de la banqueta de su casa lo que seguidamente la guió hasta el predio de su vecina de nombre Wilfrida Osorio quien vive a un escaso metro de distancia. Por consecuencia de todo esto, el carro tipo Chevrolet Astra rompe la barda de madera acabando varado en un poste de concreto en donde se encuentra la toma de corriente de la Comisión Federal de Electricidad, saliendo ilesa para su fortuna. No pasó mucho tiempo y la señora Wilfrida solicitó la intervención de elementos del Departamento de Peritos, los cuales le dieron un oficio a ambas féminas para que firmaran llegando a un acuerdo por los daños materiales. Posteriormente arribó la grúa para desatascar el carro, sacándolo del domicilio para luego estacionarlo en casa de Berta mientras que llegaba la aseguradora. Para Notivisión, Ricardo Casellano.